Aquí está con nosotros el señor Guido. ¡Bienvenido! ¿Cómo está? La gracia de Dios, muy bien. Para mí es motivo de mucha satisfacción estar a mi izquierda, con una expresión agradable, enfrente también, y admito mis incapacidades para reconocer en otros las virtudes que a ustedes les sobran. Bueno, pero hay belleza interior, ¿eh? Sí, claro, claro. Mira, este segmento es muy divertido, pero también es un reto, porque te toca responder las preguntas de mis compañeros en un tiempo límite que ellos te van también a comunicar. Yo sé que tú eres un hombre de infinitas palabras, muy ágil con la boca, con tus pensamientos, y ahí te tenemos también un kit de soporte, por si necesitas un poquito de ayuda, con algo, un arranquito, porque tú eres un humano, a ti te gusta tu vinito, tu roncito. Claro, yo no soy un hipócrita. No, no, tú eres un hombre de salidas, del gozo. Bueno, en épocas anteriores lo hacía con mayor intensidad. Ok. Por el paso de los años limita la intensidad. ¿Te sientes ya viejito? No. Ah, ok. La intensidad la limita. Ok. ¿Has bajado la guardia un poquito? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues iniciamos con Moisés Salcé. Adelante, Moisés. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. No sé si le han hablado de mis preguntas, del tipo de preguntas que yo hago, si está preparado. Yo no tengo temas prohibidos. Ok. Ok, perfecto. Mi pregunta dice así, ¿cuál es tu DEMA con el PRM? Y tienes 45 segundos para responderla. No tengo ninguna DEMA. Yo soy una persona que defiende valores democráticos. Y el proceso de construcción del partido nos comprometió, frente a la sociedad, a no reproducir los viejos vicios de la organización PRD. No tengo DEMA. Tengo consistencia y razón por qué defender los valores democráticos. Ah, mira. ¿Te sobró tiempo? ¿Te gustó la respuesta? ¿Te puedo preguntar algo? Toda la que tú quieres. ¿Tú sabes que hay una leyenda en el palacio? Cuenta la leyenda que cuando en los tiempos de Hipólito, que tú estabas en el palacio, cuando decían, ¿Quién ha oído? La gente se pegaba de la pared así. Y que había unas chicas que si se le caía algo lo empujaba con el pie, que tú eras así como un rubirosa. O sea, ¿es eso cierto o es una leyenda? Tú sabes que el que hace vida pública tiene que tener mucho cuidado con las leyendas que le construyen. En el caso específico mío, la mejor garantía de que eso es falso es el hecho de que tengo 29 años casado con la misma esposa. Tengo los hijos en el matrimonio. Y si la vida me da la oportunidad de casarme con mi esposa de nuevo, lo hago. ¡Qué bello! Y sobre todo la cosa lo digo frente a ustedes, es que constantemente son víctimas de esos relatos falsos. Eso es así. Esa es la lucha política desafortunada. En un país donde hay un déficit de ideas, la gente recurre al insulto personal y a la descalificación. Pero no me siento guapo, por el contrario. Son los retos que uno tiene que asumir. Necesitamos hombres fieles, así como usted, que crean en el matrimonio, en la estructura de la familia. Yo soy una persona consistente con el cariño que le dio razón de ser a mi esposa. Muy bien. Me siento muy feliz de poder escuchar eso de usted. Seguimos entonces con María Luisa, que tiene un tiempito ahí para hacer esa pregunta. No hay tema, pero tú expones que en tu partido hay muchos problemas. Ahora bien, ¿por qué querer ser presidente de un partido que tiene tantos problemas? Tienes un minuto para responder a esta pregunta. A mí en el partido me pasa como el que tiene fe católica. Cuando usted va a la iglesia y el cura se maneja mal, usted no impugna la fe, usted impugna al cura. Yo pienso que una sociedad con problemas necesita personas que tengan el adiestramiento, la capacidad y la formación, pero la vocación de servicio para corregir las cosas. En mi partido, usted califica de DEMA, pero son imperfecciones propias de la condición humana. Cuando en un partido democrático no hay conflictos, no es un partido. Qué duro. Gracias. Mire, ahí le puse un abaniquito, porque a veces hay gente que se pone nerviosa cuando tiene que responder preguntas complicadas. Para nada. No lo necesita, no lo necesita. Pero bueno, está haciendo calor en este país. Se lo dejo ahí para que se lo pueda llevar de recuerdo. Mire, de verdad. Sí, yo le agradezco esa distinción, pero mira, eso ni me altera. Una pregunta. De verdad. Aquí vino el otro día, Paliza. ¿Tú lo conoces, verdad? José Ignacio, amiguísimo. Amiguísimo. Y él dijo que usted era íntimo, que ustedes eran amiguitas. Best friend forever. No, mira, estaba en casa el lunes. Ah, pues él dijo eso también. Sí, y almorzamos, comemos. Ajá. Admito que José Ignacio es más intenso en el consumo alimenticio que yo. Come mucho, ¿verdad? Los chiquitos son así. Y una pregunta, ¿ustedes llegaron a algún acuerdo? Él no es chiquito, él es una buena persona. No, pero es una persona, tú sabes, a veces como el lunesita. Mira, pero ustedes llegaron a algún acuerdo, cerraron algo, él te va a apoyar en tu tema presidencial. Es que nosotros tenemos una relación de hace 25 años. Ok, ok. Y nos manejamos con toda la fluidez del mundo. Mira, yo quiero aprovechar la oportunidad para decir que en la sociedad dominicana hay una fatal vocación de creer que discrepancias respecto a múltiples temas tienen que conducir a la enemistad personal. Eso digo yo. Es un acto poco civilizado. Ay, sí. La gente tiene que discrepar con respeto, pero José Ignacio somos muy buenos amigos. Qué bueno, me alegra mucho. Vamos a escuchar la pregunta del señor Johnny, que está aquí con nosotros. Bien, gracias. Bienvenido, Guido. Hay un segmento amplio del país que considera que Guido Gómez Mazar es un hombre muy polémico, que incluso quizá no ha llegado más lejos políticamente porque es polémico, es un hombre respondón, confronta ideas. Me gustaría que oí su apreciación en eso y para esto te vamos a dar un minuto y 30 segundos. No, yo agradezco esas impugnaciones injustas, los que no pueden decir que pienso con faltas ortográficas. Esta es una sociedad con una tradición autoritaria donde todo el que reclama hay una impugnación automática. Cuando tú exiges derechos, tú sí fuñes. No, yo estoy reclamando valores democráticos y el mejor aliado mío ha sido el tiempo. Las cosas que yo decía respecto al comportamiento incorrecto de mi partido me han dado la razón. Cuando hablé de la viabilidad de construir una alternativa nueva, yo tenía la razón. Cuando sometí a la justicia a algunas personas, los resultados me han dado la razón y corro el riesgo de defender mis ideas. Juan Bosch escribió un cuento corto que se llama La Mancha Indeleble. El cuento comenzaba diciendo, para ingresar al partido tengo que entregar mi cabeza. Yo no voy a entregar mi cabeza, yo tengo convicciones propias. Tú puedes estar de acuerdo o no conmigo, pero yo defiendo mis ideas. Muy bien. Muchas gracias, te sobró un poquito de tiempo, quiere decir que te puedo preguntar otra cosa. Tú tienes toda la libertad del mundo. Gracias, sí la tengo, me encanta. Aquí tenemos un segmento que se llama el megáfono. Ok. Y es precisamente para que la gente pueda decir sus cosas y que lo escuche todo el mundo. Claro. Nosotros estamos cerquita del palacio, el palacio está yo creo que para allá, sí. Para allá, ¿verdad? Ok. Ustedes saben la brújula mía hasta media deñanita. Para allá, para allá, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué le gustaría a usted decirle al presidente Luis Abinader y a este gobierno para que lo escuchen y lo escuchen a usted? Solo una cosa. Tome. Puedes decir varias. No, tome. Fájese ahí, dígalo todo. Mira, lo primero que yo debería decir es que los dominicanos están preocupados con el costo de la vida. Dígalo a él, que estamos preocupados. Los artículos de primera necesidad están muy altos, inalcanzables. Pero, en segundo lugar, el tema de la delincuencia nos tiene intranquilos a todos. Y en ese mismo orden, yo pienso que el gobierno tiene que estar más cerca de los que menos tienen y no tan próximo a los que tienen tanto. ¡Guau! ¡Guau! Te dije tres cosas. No, no, el megáfono nunca escuchó algo tan lindo. Nunca. De verdad. Vamos con Verónica. Usted sabe que para hablar bien hay que pensar correctamente. Por supuesto. Sí, porque esto puede haber corrido riesgo de tener políticos que no piensan bien. No, pero déjeme quitarle esto porque usted está peligroso. Verónica. Yo debo confesar que yo tengo cierta admiración por los políticos porque marean, marean mucho, tienen el arte de rodear. Específicamente tenemos aquí una muestra, una muestra muy orgánica de lo que es un político mareador en sus respuestas. Pero, yo quisiera que sea como es tan confrontativo que lo sea respondiéndome a mí. Guido se conoce como una persona que le tira a todo mundo. Igual Hipólito Mejía no lo piensa dos veces para responder. Yo quisiera saber realmente esa relación. ¿O son enemigos o son tan amigos que se respetan mutuamente? Tiene un minuto. Un minutito. Voy a ser corto y bueno, dos veces bueno. Yo tengo un sentido de gratitud por el expresidente Mejía. Me dio una oportunidad. Pero yo agradezco de pie siempre, nunca de rodillas. Y lo de mareador, que lo entiendo perfectamente porque es un término de tu generación, no necesariamente de la mía, implica que uno tiene un discurso y una práctica contraria. Yo, como el click es el mecanismo de medir la coherencia de la gente, yo te invito a cualquiera que me busque una incoherencia entre lo que yo decía antes y sostengo ahora. Pero le puedo dar una salpicadita. Toda la que usted quiera. De que quizás no es así, mareo, es que uno como que le pasa pañito tibio en su generación así. Ok, ok, perfecto. Lo asumo como tal, no hay inconveniente. Un pañito tibio. Bueno, gracias Vero, te sientes complacida con la respuesta. Gracias, señorita, gracias. Una pregunta, ¿cómo tú logras que las cosas te resbalen? Porque la verdad es que tú aguantas, piñazo. No, hombre, te lo respondo en términos terrenales o poéticos. No, terrenales, por favor. No, lo voy a hacer a dos niveles. Es que no he comido. A dos niveles. Ok. A dos niveles. En términos terrenales. Yo aprendí en el barrio mío una frase. ¿Qué es? Águila no caza mosca. Ok. Pero en segundo lugar. Es el terrenal. Es el terrenal. Porque el poético no lo vamos a entender. No, el poético te lo puedo decir. Ok, dale. El poético dice que lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras cosas. Entonces, uno tiene que estar emocionalmente preparado para gente que no acepte el éxito de los otros. Eso le pasa a ustedes. Hay gente que se siente cómoda con el avance, pero hay otros que se quedan resentidos. No mire para ninguno de los lados. Sigue y consigue tu meta. Dice también que uno no puede volar donde lo quieren desplumar. ¿Cómo usted logra a veces manejar, estar con gente que le tiene como dema? Pero no tiene que ver con militancia política. Es un factor humano. Ok. Eso pasa aquí. Pasa en todos los sectores de la vida nacional. No, hombre, no invertir su tiempo en eso. Yo, cada vez que me dice, fulano dijo una cosa de ti. Yo le digo, mira. Tú le das un falo. No. Tú bloqueas. Yo digo que el que va hacia el futuro no se detiene en el pasado. Perfecto. En el elemental como eso. Continuamos con Michael. Miguel. El número. Esos pantalones de Michael están incorporados en el debate. Eso lo compró René. ¿Dónde? Sí, René compró su pantalón. Es parte de la nueva imagen del podcast. Claro, muy bien. ¿Por qué ustedes son tan difíciles de decirle a un tipo, qué bien te ves a tus 60? Es mejor decirlo. No, 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 no. Qué bien te ves, Michael, a tus 60. No, no, yo no tengo la menor duda. Guido, me da mucho gusto saludarte. Un gran abrazo. Qué bueno verte y verte bien. Ya Guido me informó que formalmente lanzará su proyecto presidencial este domingo. Este domingo. Este domingo. La 10 de la mañana en el Cruz San Carlos. En el Cruz San Carlos. Que te vaya bien. Gracias. Yo sé que te va a ir muy bien. Mira, Guido, al igual que tú, yo soy un hombre que cree en la ideología. La ideología es un instrumento para uno poder entender la realidad y gobernar esa realidad. Yo lo creo así. Para Guido Gómez Mazara, en esta gestión de Luis Abinader se ha echado por el piso los ideales de Peña Gómez. Y es verdad, casi uno no siente ese espíritu peñagomista en el gobierno. Eso es verdad. Sin embargo, también en el gobierno de Hipólito Mejía, 2004, 2004, también los ideales de Peña Gómez estaban igual que ahora. Un conjunto vacío. Y tú eras un hombre importante de esa gestión. Inclusive, en esa misma gestión, se produjo un intento de reelección a cañonazo. Y entonces. Ok, vamos por parte. Un minuto 45. Pero conceptualízame. No, 45 nada más. Conceptualízame. Un minuto 45. Ah, un minuto. Mira, dos argumentos. El primero. Yo siempre he sostenido la tesis del modelo presidencial norteamericano. Dos periodos consecutivos y para su casa. Lo he defendido siempre. En ese mismo orden. El gran drama del partido histórico era que Peña era la herramienta que nos conectaba con los sectores populares y daba un fundamento ideológico al partido. Sin embargo, los gobernantes no venían de esa tradición socialdemócrata. Ni Guzmán, ni Jorge Blanco, ni Hipólito. Y en el caso específico del compañero Luis, yo pienso que este gobierno, si bien es cierto el partido tiene como referente el socialismo democrático de Peña Gómez, hay una especie de fundamentación y acento conservador en el gobierno, en las políticas públicas del gobierno. Les doy un solo ejemplo. En un país donde el modelo de inversión en el sector salud, contrario a América Latina, es 1.9 del PIB, en América Latina es 5%, el gobierno financia 3 mil millones de pesos a las clínicas privadas cuando hay un déficit en el sector sanitario. Yo no creo en eso. Yo pienso que un Estado como el nuestro es para compensar a los sectores históricamente desfavorecidos. Esa es mi diferencia desde el punto de vista ideológico. Pero claro, los partidos políticos tienen que ser diversos. Me preocupa el predominio conservador. ¿El predominio conservador? Conservador. ¿O lo oligárquico? En algunos aspectos sí. ¿Sí? ¿Cómo? En algunos aspectos sí. Pero yo pienso que en el gobierno hay timbres que no se corresponden con esa tradición oligárquica. Aunque reconozco públicamente de que sí hay una tendencia más cercana a los sectores oligárquicos. Pero eso es una característica del modelo dominicano. El Banco Central te dice cada tres meses que estamos súper mega bien. Sin embargo, a la población no le llega nada. Pero las estadísticas nos reflejan en eso. En un estudio que hizo Héctor Valdés hace 25 años, estableció que 10% de los más ricos concentraban el 34% del ingreso. Hoy, 10% de los más ricos concentran el 55% del ingreso. Regálame una pregunta. Es una economía muy desigual. De los segundos que le sobraron morir. Está bien, te voy a regalar los segundos de los compañeros. Si tú llegas a ser presidente de la república. Con Dios. Qué bueno. ¿Tú dejas ahí al gobernador del Banco Central? Yo no creo en las figuras eternas. O sea, tú lo sacas. Lo sacas. Yo no creo en las figuras eternas. La sociedad dominicana hay gente con mucho talento y mucha capacidad. Porque parece que nada más él es el único que sabe de política monetaria. No, pero en este país hay mucha gente que tiene las herramientas. La capacidad. Y el talento. Mira, yo te di ese vinito. Gracias. Y estamos, de verdad, salud por esta entrevista. Y por tu salud también. Porque él es el invitado, Michael. Ah. Ok. Porque, por mi salud y tu salud también. Y creo que esta ha sido una entrevista que quizá puede poner a cualquiera nervioso. Para nada. Te hago una pregunta. Ya hace mucho tiempo que usted no es funcionario. ¿De qué tú vives? Esa es la pregunta que yo quisiera que me hicieran de arrancada. Ah, pero te la estoy haciendo ahora. Mira, aquí hay una tendencia malsana a presumir, que los políticos que pasan por el Estado transfieren fondos públicos en bolsillos privados. O sea, que roban. Sí. En el caso mío yo tengo 22 años haciendo declaraciones juradas que el país lo conoce perfectamente. Pero en ese mismo orden yo tengo dos actividades al margen de las profesionales que son de ingresos públicos visibles. Entonces, 107.7 FM, Canal 45 Tele Radio América. Y la gente me ve litigando en los tribunales y me pregunta de qué yo vivo. De qué tú vives. Pero además, porque hay una intención malsana de hacerlo. Lo que yo sí te puedo decir, lo que sí yo te puedo decir es que vivo en el mismo lugar que siempre he vivido. Y he estado en la cresta de impugnaciones. Y si en este país alguien tuviese un papelito mío, hace rato me hubiesen sometido a la justicia. Y el que he sometido soy yo. Claro. A mí nadie lo ha hecho. Pues salud por la gente que puede dormir sin ropa. Sí. Pero usted lo dice con dos connotaciones o con una. No, 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 porque puede dormir tranquilo y en paz. Ah, tranquilo, claro. Sin miedo. Vamos con Elfa, que tiene un minuto. Don Guido, mis respetos. Lo veo desde chiquitica. En la política. Desde La Vega. Desde chiquitica en la política. Mire, antes de mi pregunta, yo quiero, es algo personal. ¿Usted siempre es así antes en su casa? Así, con esa postura, tan relajado, tan puesto. ¿Es así en su casa? No, yo soy una persona como el 90% de la dominicana no juego baloncesto. Leo, le doy cuerda a mis amigos. Es espectáculo. Nos gustaría ver enseguido, más enseguido. Usted hace, usted... Pelea con la esposa. Ha seguido. No, no, déjame darle un dato. En mi casa hay un dominio democrático entre mis dos hijas y mi esposa. Usted hace oficio. Porque siempre me someten al voto y pierdo. O sea, que usted friega. Son tres contra una. Usted friega en su casa. No, no, yo no voy a hacer esos ejercicios de hipocresía. A usted hay que ponerle la chancleta cuando usted llega. Para nada. Y de que dale su vaso de agua fría. Para nada. De que a papá, llegó papá. No, no, no. Mi amor, quítame la media. Mi esposa es una profesional y una mujer del siglo XXI. Yo no creo en esos modelos. No, bueno. Pero no por convicción. A mí me educó mi mamá, que fue madre y padre, que se quedó viuda con 23 años, con esos valores. Excelente. Muy bien. Necesitamos más hombres como usted aquí en este país. Mire, para hacer la pregunta central. Usted conoce a Miki, ¿verdad? ¿A Miki? ¿A Miguel Vargas? Ah. Sí, sí, claro. Sí, perfecto. Si Miguel Vargas lo llama para que sea candidato del PRD, usted abandonaría el PRM y se iría con Miki. Tiene un minuto para después. ¿Te respondo terrenalmente o poéticamente? Terrenal, hombre. No, 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 no. Usted está generando una pregunta que es ciencia ficción, porque eso no va a ser posible. ¿Por qué no va a ser posible? ¿Por qué no? Porque el señor Vargas Maldonado asume la política como un acto empresarial. Yo tengo vocación, tradición, convicciones. Ustedes también, ustedes se toman un traguito juntos, se sientan, comparten. No, yo tomo tragos. ¿Pero con él no? No tan intenso como él, pero yo tomo tragos. Ay, Dios. Mira, le subió la presión y todo. ¿A cuánto, cuánto? ¿A cuánto le subió? Para nada, yo soy 12.8. Sí, de verdad, efectivamente. ¿No suda el hombre? Yo soy 12.8. Sí, sí, sí. No se inmuta, no se inmuta. No, 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 no. ¿Está tranquilito? Mira. O sea, búsquenme otro método para intranquilizarme, porque este no ha funcionado. Bueno, más adelante René vendrá con otras ideas. Adelante, venimos con Alex, que también va a pedir su tiempo para su pregunta. Así es, le voy a dar 30 segundos a mi estimado amigo Guido, y quiero que me digas directo, le voy a hacer la pregunta. ¿Es este gobierno peor que el de Danilo? Imposible. Imposible. 30 segundos. Imposible. El gobierno de Danilo estuvo tipificado por un club de malandrines. En este gobierno hay una referencia ética. No es lo mismo, Luis no tiene familiares haciendo negocio en el gobierno. Eso es verdad, eh. Por favor. Ah. O sea, Luis no tiene... Familiar haciendo negocio en el gobierno. No, no tiene, no tiene. Ok, ok. Pues ya. Es una señal positiva. Y la distancia entre Miriam Germán Brito y Jan Alain, la comparación es un insulto. Sí. Pero usted entiende que... Se acabó el tiempo. Gracias, gracias, reloj, gracias, gracias, gracias. Espero que haya disfrutado de esta entrevista. Yo me tengo que hacerle una última pregunta. Claro, con gusto. Ok. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué cree usted que sería la primera decisión cuando a usted le toque subir esa escalera en caso de ser presidente? En términos de políticas públicas. Y en términos de presidente. Ay, yo tengo una. No. Yo pienso que el principal compromiso de un presidente en sociedades desiguales como las nuestras es procurar incluir a los históricamente excluidos. Esta es una democracia profundamente desigual. No. Y yo voy a trabajar profundamente en esa dirección. Yo no quiero... ¿Por qué Guido Gómez Mazara no se monte en un ascensor? ¡Oh! No, eso no es cierto. Esa es una vieja historia, déjame decir. Sí. Es una vieja historia, pero existió. No. Yo, déjame decirte la historia original. Yo venía en un helicóptero en la campaña del 2002 y casi provocó un accidente porque una persona abrió la puerta. ¿Una persona? Abrió la puerta. Bueno, sin intención. No. Y en el caso específico de este escenario, déjame decirle. Yo venía cuando niño aquí porque yo nací en Ciudad Nueva. Claro. Y este es el famoso cine independencia. Ustedes no estaban nacidas. Claro. Está ahí todavía al lado. Y en el elevador principal de aquí me he quedado tres veces. Ah. Ah, pero en el de aquí yo lo entiendo. Tres veces. Y ese chiquitico. Tres veces. ¿Y con quién se quedó adentro? Una vez me quedé con Jaime Aristi, de Scuder, que veníamos a un programa y le entré a dos ocasiones solo. Ah, solo. Y al aguacar tú subes al último, al aguacar en Ascensores. Sí, sí, yo subo sin problema. Esas son de las leyendas urbanas sobre uno. 30 segundos para una pregunta que tiene mi querido Michael. Sí, lo que pasa es que el mundo hoy es global. Sí, claro. Y no podemos que una figura como Guido, presidenciable, no hable nada sobre la problemática mundial. Claro. Guido, el hecho de que el gobierno de Danilo Medina le abrió la puerta a China popular, eso le trajo, y la gente empieza a manipular el tema, eso le trajo un montón de problemas a la República Dominicana. Quizá por eso es que los americanos no nombraron embajador. ¿Cuál es tu visión? No coincido con eso. Es la gente que dice en la calle. Guido, ¿cuál es tu visión de la geopolítica hoy? China, Estados Unidos. ¿Cómo tú estás pensando eso? En términos de política exterior de República Dominicana, la decisión de establecer relaciones con China fue correcta, para que lo sepas. ¿Saliendo de terror? Fue correcta esa decisión. Esa es una realidad del mercado. Pero en segundo lugar, no podemos renunciar a una realidad. Nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos. Y donde hay un impacto en esa relación desde el punto de vista económico y social es con los Estados Unidos. El año pasado metieron 10 mil millones de dólares en remesa. Y yo pienso que en la República Dominicana hay que aprender a leer lo que cultural y políticamente pasa en los Estados Unidos. Que es una de las razones por las que no tenemos embajador. Señor Guido Gómez, ha sido un placer poder tenerlo aquí. Hoy vamos a invitarlo otra vez. Una pregunta. Usted sabe que usted es el original negrito o claros de la República Dominicana. Ningún os une es usted. Por mucho tiempo a usted se referían como que era un sexímbolo, el hombre más apuesto de la política en la República Dominicana. ¿Se siente usted así, hombre? Bueno, eso puede alimentarle el ego a cualquiera, pero el paso de los años genera limitaciones de toda naturaleza. Y usted usa redes sociales. ¿Qué usted sigue en redes sociales, en Instagram? Yo no soy un fanático de las redes. Porque yo pienso que en este mundo de la posverdad, en el caso de las redes, casi el 90% de la información son fake. Son falsas. Entonces yo soy una persona mucho más racional en eso. No desdeño las redes, pero hago un uso mucho más inteligente de ellas. Muy bien. Gracias de verdad. Pero le recomiendo algo. Dígame. Cualquier referencia, en términos que usted hizo algún tipo de señalamiento, no las crea. No, no, yo no creo nada. Yo dudo todo. Porque en el caso específico de usted, yo quiero decir de manera pública que las referencias que tengo de usted, de que es una persona buena, correcta, solidaria, y entiendo que esté en una etapa emocional de su vida, importantísima. Señor, ¿y qué es esto? Déjame yo beberme un trago. Seguimos con de extremo, extremo. No.